Sentir Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti De mi cuerpo te hiciste dueña devorándolo como fiera Mi sentir pleno al darte vida nueva ponía la emoción en nuestra íntima entrega Tu belleza incalculable y esos ojos adorables Del color del primer grito de la aurora Rompiste la diferencia y te diste a mí tal y cual eres Yo la suerte de amarte y tenerte pegada de mi sueño Poniéndole alas y volando a otros cielos Hay muchas cosas que me gustan de ti Tus caricias atravesaron el umbral de mi alma siendo el más dulce de mis recuerdos Por lo que te extrañaré la vida entera Muchas cosas que yo adoro de ti Y es acariciar tu vientre y bajar al mismo centro Y subir hasta la cima de tus senos Me enseñaste a vivir y solo a tu lado soy feliz Sin tu amor fui directo a morir Y besarte tiernamente, suavemente Hasta oírte entre suspiros Ya no puedo más Robé de tus noches el sueño Ya no puedo más Tú robaste de mi corazón la flor sin espinas Ya no puedo más Guardada para la mujer ideal que me amará sin final Muchas cosas que yo adoro de ti Esos labios que humedeces con malicia tantas veces Y ese gesto de tu boca que enamora Ahora busco tu gusto erguido para poner mis labios en armonía con mis sentidos Al sentir la alegría de la vida nueva en el mejor de los nidos Y es que tú estás hecha justo a mi medida Y tu cuerpo moldeado para amarlo yo Para amarlo yo Para amarlo yo